Solo fue un momento y compartimos el silencio de un suspiro que se queda sin aliento No pensé en tenerte, mucho menos en perderte, nuestro tiempo se agotaba sin saberlo Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente Y al bailar todo vuelve a comenzar, trato de buscarte, de saber en donde estás Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar Solo un día más, una noche más, solo un día más, una noche más Y que sean tus labios el refugio de mi boca Yo sigo aquí, esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción Yo sigo aquí, esperándote, y recordándote con cada sonido He convertido en tu boca en mi razón y en mi motivo Ya no sé dar un suspiro si en tus ojos no me miro Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe Solo pido una noche más contigo Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri Pienso que sería eso y muchas tonterías que jamás van a encontrar la luz del día Que tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente Y al bailar todo vuelve a comenzar Trato de buscarte, de saber en dónde estás Y al bailar solo quiero no pensar Recordar el día que te amabas sin parar Solo un día más, una noche más Solo un día más, una noche más Y que sean tus labios el refugio de mi boca Yo sigo aquí, esperándote Al igual que tú buscándote dentro de una canción Yo sigo aquí, esperándote Y recordándote con cada sonido He convertido en tu boca en mi razón y en mi motivo Pero se da un suspiro si en tus ojos no me miro Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe Solo pido una noche más contigo Yo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente Y al bailar todo vuelve a comenzar Trato de buscarte, de saber en dónde estás Y al bailar solo quiero no pensar Recordar el día que te amabas sin parar Solo un día más, una noche más Solo un día más, una noche más Y que sean tus labios el refugio de mi boca Yo sigo aquí, esperándote Al igual que tú buscándote dentro de una canción Yo sigo aquí, esperándote Y recordándote con cada sonido He convertido en tu boca en mi razón y en mi motivo Pero se da un suspiro si en tus ojos no me miro Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe Solo pido una noche más contigo Yudi, Yandel Combinación no esperada Así el destino lo quiso Y el candy Tiny La del cabello de oro Yudi Yandel la leyenda Yandel la leyenda